cuáles son las necesidades exactas que tiene la comunidad indígena en la regional del Amazonas nos indica que los clientes en el área de personal calificado, cualificado, que tenga los conceptos, las habilidades para hacer los mantenimientos preventivos, correctivos que puedan hacer los rediseños que puedan hacer el montaje e implementación de estos sistemas solares fotovoltaicos que ya se ha hecho una inversión fuerte en la regional del Amazonas y hacia adquirida la infraestructura para estos elementos entonces, en este orden de ideas, hay tres centros interesados en poder lograr obtener unos bancos de trabajo que sean crecibles en el tiempo que pueda ser crecible con otros elementos que a su vez hayan laboratorios donde se puedan hacer la fase de transferencia de conocimientos y habilidades al aprendiz en el SENA o a esas comunidades indígenas cuando entren al SENA se pueden hacer sus fases de transferencias de conocimientos para poder suplir poder dar respuesta a esta necesidad que un ingeniero en labor del día al día identifica claramente como se puede ver los aliados a este proyecto están tres centros en distintas regionales del país dos centros que tienen fuertes necesidades identificadas como se acaba de plantear de las comunidades indígenas y un centro que puede dar estándares que puede dar protocolos desde el área de la construcción a estas comunidades entonces centros de la regional Quindío centro de la regional Leticia Amazonas y centro de la construcción e industria Quindío y centro de agroempresaria acuícola en la regional de Guajira que son todos los aliados nuestro público objetivo de la Amazonas es Macedonia las comunidades que están en Macedonia 20 de julio Puerto Esperanza San Martín Vía Yayaco en la Guajira los Guayús las comunidades indígenas las comunidades indígenas no solamente que están en estas regionales sino también puede ser fácilmente integrable para comunidades indígenas que están por el área en límites de Panamá límites de Ecuador en los límites de Venezuela pueden estar incluyéndose estos proyectos para la regional del Amazonas como lo decía bien el ingeniero Omar la inversión que la gobernación del Amazonas ya ha planteado desarrollado ya se ha hecho es de 42 mil millones de pesos implementando adquiriendo recursos todos los recursos técnicos de energías renovables paneles solares inversores elementos que por la condición topográfica del Amazonas y el sistema de almacenamiento deteriorándose estos recursos y pues no se le está sacando una buena utilidad por falta de personal idóneo fuera de tener un problema en los protocolos estándares que la empresa de energía eléctrica en la regional del Amazonas en AM pone y dispone y audita para poder hacer el montaje en las comunidades y que las mismas comunidades puedan hacer autosostenible sus proyectos técnicos a un futuro y no se instalen y no haya personal que lo pueda mantener la infraestructura que se puede estar deteriorando son que se está deteriorando son paneles solares baterías e inversores nuestro alcance como bien lo decía Omar es transferir saberes conocimientos habilidades técnicas normas estándares y protocolo que sean autorizados y auditados para la regional Amazonas o para la regional de Guajira otras regionales las empresas de energía de cada región del país Colombia bajo las directrices del Ministerio de Minas y Energía de Colombia estos proyectos se está pretendiendo con un alcance que va desde el 2022 al 2026 planteándose desde el 2021 como el proyecto Senoa 2022 los objetivos específicos como también lo había indicado el ingeniero Omar es integrar a la educación indígena a la educación indígena a su cultura a su religión integrar estos conceptos y principios que se deben hacer para hacer los mantenimientos de los laboratorios fotovoltaicos la idea no es dar un borrón en esa cultura sino integrar metodologías de formación que puedan ser fácilmente transferidas a esas comunidades sin dañar sus culturas sin dañar es integrar por eso dijo un objetivo importante integrar a la educación indígena la educación o formación sena ser conocer o hacer junto al ciclo de planificación hacer verificar y actuar más la educación STEM ciencia tecnología ingeniería y matemáticas en que en los saberes conocimientos y técnicas otro objetivo específico intercultural es apropiar la integración de estos saberes y conocimientos en los contextos laborales sociales y culturales en cada región los objetivos específicos técnicos están relacionar magnitudes energéticas clasificar dispositivos electrónicos y eléctricos de acuerdo a su consumo para poder diferenciar y hacer unas buenas medidas de ahorro energético alimentar con energía eléctrica renovable diferentes alaparados electrónicos y eléctricos presentes en los resguardos indígenas colombianos para este caso especial del Amazonas y Guajira desarrollar las capacidades para estimar analizar y evaluar conceptos eléctricos sacar conclusiones sobre el comportamiento al uso de energía son objetivos que se van siendo específicos de desarrollo al tener los bancos de trabajo bancos de trabajo dos que sean móviles y que sean de magnitudes que se puedan encontrar fácilmente en la industria y dos bancos de trabajo que puedan ser fácilmente desplazables bancos de trabajo que para mí mi parecer deben ser nano deben tener una nanotecnología o microtecnología deben ser muy pequeños para ser fácilmente desplazables a esas comunidades indígenas y adaptables a la topología que se encuentran no hay condiciones de energía entonces deben ser fácilmente desplazables estos bancos de trabajo para poder hacer las transferencias de conocimientos a las comunidades indígenas dentro de estos objetivos realizar cálculos evaluar explicar saber clasificar dar propuestas de ahorro energético comprender un sistema con fuente de energías cables y módulos son objetivos específicos que tenemos planteados de transferencia de conocimientos ahora en nuestro objetivo general que se está planteando a este momento es obtener cuatro bancos de pruebas que son mesas de laboratorio para prácticas de energías de sistemas de energías fotovoltaicos si dos bancos todos los bancos deben ser escalables en elementos que puedan incluir elementos electrónicos o eléctricos en estos cuatro bancos si para poder hacer la transferencia de conceptos habilidades y metodologías de acuerdo a nuestra metodología escena de acuerdo a las metodologías de conocimientos en 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 las comunidades y de acuerdo a las metodologías de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas como son cuatro bancos los que estamos buscando en el objetivo tener general obtener cuatro bancos de pruebas si de energías fotovoltaicas es el objetivo general obtener cuatro bancos de energías fotovoltaicas la idea es que dos bancos sean de dimensiones industriales que son los que se van a instalar en los y en las comunidades indígenas y dos bancos de pruebas sean de fácil traslado entonces es decir que sean bancos pequeños unas dimensiones micro pequeñas si micro micro dimensiones que las podemos trasladar para hacer las transferencias de conocimiento de esas comunidades que se puedan energizar fácilmente dos bancos que sean para los centros leticia y cuajira y dos bancos que se puedan trasladar fácilmente a esas comunidades como nuestro objetivo general esta es la zona baja del barrio de la unión donde podría instalarse la petar y donde podríamos hacer las descargas en la parte superior se ve límite con brasil que no se vería afectado de ninguna manera esta zona tiene aproximadamente 8 metros por debajo del nivel que tendría la petar dentro del colegio Rafael Pumbo la que está actualmente planteada dentro del proyecto que no se